Pues muy buenas locos, bienvenidas al canal, bienvenidas chicos y chicas a un nuevo video de estrategia en el que hoy vamos a analizar el regreso de las brujas en un ejército clásico que bueno pues hace unas semanas traje como se ha reformulado, como se ha actualizado esta combinación de las brujas. El Bowich de toda la vida ha transformado en este Ice Bowich Combat, un Bad Size Bowich, aunque más que un nombre parece un trabalenguas porque la verdad es que parece hasta complicado de pronunciar, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de recordaros dos cosas importantes, la primera que tenéis el código ZOLOCO para que lo pongáis dentro de la pestaña de ajustes, en más ajustes al final del todo y bueno pues para que colaboréis si queréis ya sabéis que no tiene ningún coste para vosotros y apoyéis de esta manera al canal. Pero lo otro y más importante es que tenemos este fin de semana la gran final del Mundial de Alemania y creo que si todo va según lo previsto estaremos aquí en el canal retransmitiendo la final para toda la comunidad hispanohablante, así que no os lo podéis perder. 25, 26 y 27 de este mes, en esta misma semana os estaré diciendo próximamente en estos días en un vídeo que quiero hacer, bueno pues las horas, los horarios mejor dicho y bueno toda la información correspondiente a este gran evento. Pero bueno vamos a ver el vídeo en cuestión, hace una semana subí este Icebowit centrado en Ayuntamiento 11 y como siempre os dije, bueno pues si alguien podía conseguir repeticiones en niveles más altos y pues Juan José de Toribio al cual le mando un saludo enorme me ha conseguido estas pedazos de repeticiones. Entonces fijaos que interesante la variante que nos plantea aquí nuestro compañero porque utiliza un Warden Walk previo, es decir una caminata del centinela previa por la parte de la derecha con lo cual ha conseguido que las brujas vayan directamente avanzando por el centro. Es decir ha eliminado la zona de la derecha donde se encontraba la torre inferno esa de las tres, permitiendo que las brujas se encaucen hasta el interior y no se desvíen por la derecha ni por la izquierda como siempre el funnel como algo primordial para que no se nos vayan las tropas por los exteriores. Bueno una vez llegados a este punto continuamos con la combinación la cual pues consta de esta primera fase de esta incursión inicial del Icebowit y la diferencia importantísima que plantea este ejército es el utilizar los hechizos de murciélos fijos de verdad. Si no retrasadís un momento en el vídeo el como eliminado la primera torre de magos porque merece una idea formidable es decir lleva solo dos hechizos de congelación los cuales hay que utilizarlos siempre en el momento justo. Pero ha empezado con los murciélagos por la parte de la derecha y justo ahí había una torre de magos que ha decidido hacer con ellos bueno pues en lugar de soltar los murciélagos desde fuera para evitar o sea de esta manera tendría que haber utilizado un hechizo de congelación no porque empiezan a generar el hechizo más murciélagos y la torre de magos hubiera acabado con ellos. Pero ha tirado justo los hechizos en medio encima de la propia torre de magos y de esta forma los murciélagos en lugar de salir todos desde un mismo punto salen alrededor de la torre de magos. Por lo tanto consigue de esta forma ahorrarse un hechizo de congelación porque la torre de magos no golpea a todos los murciélagos al mismo tiempo ya que los bats empiezan a bueno el hechizo genera los murciélagos alrededor no en un punto fijo rodean la torre de magos. Me parece una cosa muy muy buena en el caso de la torre inferno no si hubiera sido una torre inferno habría que gastar un hechizo de congelación porque la torre inferno pues ya sabéis que extiende sus rayos extiende su disparo alrededor mientras que la torre de magos no se focaliza aunque tiene daño de salpicadura solo dispara a un punto en concreto. Por lo tanto tenedlo muy en cuenta porque creo que es una idea muy muy buena en el caso de que os quede una torre de magos por ejemplo podéis empezar desde esa torre de magos y soltáis todos los murciélagos encima de ella y de esta manera como digo os ahorráis un hechizo de congelación. Un detalle bastante OP que bueno pues muy o sea no todo el mundo sabe o todo el mundo no se ha dado cuenta de ello. Fijaos nuevamente volvemos con este Ice Bow Witch esta entrada la cual ha tirado un golem de hielo por la parte de abajo por la zona de las 6 acompañado de unas brujitas siempre el funnel. Ya tiene el funnel por la izquierda ya ha hecho esa limpieza por la parte de abajo y el Warden Walk ha eliminado la zona de arriba. Sale un dragón eléctrico en el castillo si hace falta se congela se congela utilizando también un hechizo de veneno y bueno pues nuestras tropas nuestras brujas no van a tener ningún problema en conseguir eliminarlo. Lleva también un hechizo de salto el cual pues puede llegar a ser de mucha utilidad sobre todo ahí lo veis para darle continuidad al ataque. Aquí empieza a soltar los murciélagos en dos grupos a diferencia de lo que habíamos visto antes como había dos núcleos de defensas los ha soltado en dos grupos diferentes consiguiendo con esto que los murciélagos se disipen o sea se separen en dos al final acaban unificándose y bueno hay veces en las que el ataque se queda un poquito más justo o más apurado sobre todo dependiendo de lo que consigamos eliminar con nuestros murciélagos. Muchas veces el ataque parece que va sobradísimo como en el caso anterior cuando los Bats han conseguido eliminar todas las defensas finales pero no podemos infravalorar el poder que tienen las brujas y en ocasiones como solo llevamos dos congelaciones y seis hechizos de murciélagos bueno pues los Bats van a acabar muriendo. Entonces como digo hay que confiar en las brujas porque a menudo van a ser ellas las que consigan terminar con el ejército o sea con la aldea rival. De hecho llevamos un núcleo un grupo muy importante de las mismas ¿no? en torno a diez unidades de brujas las cuales son como digo bastante considerables y luego cinco o seis hechizos perdón golems de hielo esa es más o menos la combinación que estáis viendo. Fijaos nuevamente otro caso tenemos este Warden Wall que está caminata del centinela para eliminar las primeras fases. Esto ya sabéis que la caminata del centinela es bastante lenta por lo tanto tenéis que controlar bien el tiempo saber bien dónde lo vas a utilizar y bueno a veces podéis utilizar una caminata de la reina. Pero lo bueno del centinela es que a diferencia de la caminata de la reina lo normal es que no se os desvíe ¿no? Con una caminata de la reina corréis el riesgo de que las brujas vayan hacia una zona y la reina pues os juega una mala pasada y se vaya en otra dirección. Lo bueno del Warden Wall es que no es que ya sabéis que si tiráis el centinela y luego tiráis alguna tropa al lado el centinela nunca se va a ir en otra dirección. Siempre va a acompañar al grupo importante bueno a las tropas que se encuentren cercanas a él en su radio de acción. Soltamos nuevamente ya lo estáis viendo estos hechizos de murciélagos que van descendiendo congelación para la torre de magos. En ocasiones pues ahí lo tenéis hay que utilizar dos. Es complicado a veces acertar con las congelaciones o al menos hay que utilizar varias en determinados momentos. Es un ejército que también va muy bien contra diseños que no tienen todas las torres inferno en multiobjetivo. Cuando veáis alguna aldea rival que tiene alguna torre inferno en único objetivo no lo dudéis porque los murciélagos van a hacer un trabajo formidable. Aquí nuevamente quedan dos torres de magos como hemos gastado las congelaciones al principio pues tenemos que confiar y esperar a que nuestras brujas finalicen el trabajo. Aún así esta combinación dependiendo de las torres inferno vale siempre os diré que como consejo si veis que algún diseño tiene todas las torres inferno multiobjetivo y que no veis del todo claro cuando utilizar los murciélagos o no veis de todo claro pues el ejército de las brujas podéis quitar unas poquitas brujas y llevar más pecas. Dependiendo siempre un poco jugando con el diseño del enemigo pero bueno por regla general las brujas suelen hacer un excelente trabajo digo que han vuelto y que han regresado porque hasta hace nada casi nadie las estaba utilizando y bueno pues ya veis que también son efectivas en estos niveles y como siempre os comento pues que nivel de dificultad suelen tener los ejércitos que os planteo en este caso este tiene un nivel de dificultad bajo. Es decir que si sois ayuntamientos 11 ayuntamientos 12 funciona a la perfección aunque ojo quiero dejar bueno he querido dejar este ataque y esta base en concreto para el final primero porque es un diseño típico que os lo podéis encontrar tanto en guerra como en subida de copas como en este caso le ha pasado a él y sobre todo porque en este tipo de bases nunca os podéis confiar con este ejército de spam de brujas. Y lo digo casi como advertencia porque este tipo de bases están pensadas precisamente para detener este tipo de ejércitos. Aquí lo bueno es que las torres inferno tiene dos en único objetivo y una en multiobjetivo. Si tuviera todas las torres inferno en multiobjetivo yo sinceramente no os aconsejaría atacar con esta combinación porque fijaos las torres inferno se quedan en esas islas y las brujas desde ahí no llegan a eliminar las torres inferno y las torres inferno van a acabar con todas vuestras brujas. Lo bueno que bueno al ser en único objetivo pues los murciélagos pueden ir acabando con ellas solo hay una torre inferno en multi lo cual bueno pues no va a suponer casi ningún daño. Se acaba que dar para el final pero ya está los murciélagos van a tener casi vía libre para eliminar el resto de defensas ahí tenéis esa congelación para la torre de magos nuevamente otra congelación para la última torre de magos. Pero os lo quería decir como consejo que no os confíéis contra este tipo de bases con las brujas y bueno pues siempre quiero eso intentar deciros cuando el ejército también es débil. Entonces contra este tipo de bases si tienen las torres inferno en multi cuidado y de hecho es mi consejo también utilizar siempre en las bases las torres inferno en multiobjetivo. En único objetivo casi nunca sirven y bueno pues esto creo que al menos para todas aquellas personas que siempre dicen oye y por qué no pones nunca diseños que tienen las torres en único. Bueno pues por este tipo de motivos porque no suelen ser muy frecuentes a veces sí eso es cierto pero no suele ser lo aconsejable. Bueno a pesar de esto ya veis que el ejército sigue siendo bastante eficaz el ribárbaro que utilizaba la habilidad hasta el último momento las sanadoras del warden wall que es interesante que se mantengan con vida soporteando a nuestras brujas y a nuestros golems de hielo si fuera necesario. Y ya veis tres estrellas de manera solvente fácil y eficaz en ayuntamiento 12 con este regreso de las brujas y el ice bow it. Espero a todos vosotros que os haya gustado el vídeo de handman bolays ha sido así y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo o directo este fin de semana con mucho más. Class of Clans. 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 Gracias por ver el video